Contra Lucas? Lucas se llama Lucas? Se llama Lucas! Esa horrible pista la de Rutesto con toda mi alma Por que tiene que ser aca? Por que no puede ser en otra pista? Por que tiene que ser en esta pista? Por que en esta pista tenemos que luchar? No hay nada que meter. Ya dio que ser! Por que se va a morir en este momento. Por que se murió ya. Si, si lo iba Dios mio, me voy a matar a mi Ya pensé que se iba a ganar por mi etapa Ya, que era hora Lucas, ¿qué es el combate? Ya, no sé cuántos son ya Son muchos